¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? Bueno, nos habéis pedido tantas veces que hagamos esta tarta, que la vamos a hacer. La hemos hecho muchísimas veces, pero nunca la hemos grabado y nos la habéis pedido por aquí, por Instagram, nuestros amigos, nuestra familia, así que ¡vamos a ello! Para hacer esta tarta de la abuela, súper fácil y súper rica, vais a necesitar... Mirad, para hacer el flan, vamos a hacer flan de chocolate y flan normal. Vais a necesitar dos sobrecitos de flan, medio litro de leche por cada flan que hagamos, o sea, en total un litro de leche, y un poquito de cacao soluble, el que tengáis. Si es el típico del desayuno, nos vale perfectamente. Con tres o cuatro cucharadas es más que suficiente. Necesitaremos chocolate de cobertura, si os gusta con más cacao o menos, depende de vuestro gusto, esto es luego para cubrir la tarta, azúcar, vamos a utilizar un poquito de leche para empapar las galletas y le vamos a echar nosotros, en nuestro caso, un chupito de ron, que le da un sabor súper bueno, pero lo podéis hacer sin ron también, y unas galletas tostadas para que cojan bien el sabor de la leche. Lo primero que vamos a hacer es preparar el flan. Para eso hemos cogido una taza y vamos a echar el contenido del sobre en la taza. No sale el contenido del sobre en la taza. Le vamos a añadir un poquito de azúcar, nada, una cucharadita, tampoco más, y le vamos a echar un poquito de la leche. Vale, esta mezcla la vamos a mover bien hasta que esté todo bien mezclado. Con 10-15 segundos será suficiente. Echamos ahora el resto de la leche en una olla, en un cazo pequeño, y echaremos la mezcla que hemos hecho en la taza, ponemos a fuego medio y damos vueltas. Cuando empiece a hervir lo dejaremos durante un minuto siempre dando vueltas y retiraremos del fuego. Hemos forrado con film transparente nuestra bandeja y ahora vamos a poner una primera capa de galleta. Lo que vamos a hacer va a ser mezclar la leche con un poquito de ron. Lo mezclamos bien. Como os he dicho antes, el ron totalmente opcional. Y vamos a ir pasando una a una las galletas, así un poquito nada más, y las vamos a poner en el fondo. Y con el flan ya preparado, con esta textura, lo vamos a echar sobre las galletas. Lo repartimos bien y lo movemos un poquito para que quede todo bien uniforme. Para el segundo flan, el de chocolate, haremos la misma operación. El sobrecito de flan en la taza, el resto de la leche y aquí la diferencia va a ser el cacao. Le vamos a echar tres o cuatro cucharaditas. Volvemos a ponerlo a fuego medio y esperamos a que hierva siempre moviendo. Mientras hacemos el flan de chocolate, vamos a poner otra capa de galleta. Hacemos lo mismo de antes, pasamos un poquito por la leche con el ron y vamos poniendo encima de la capa de flan. Ya tenemos preparado también nuestro flan de chocolate. Lo vamos a esparcir bien en esta otra capa y lo moveremos como hicimos antes. Y vamos con el último piso de galletas. Y como esta será nuestra base, acabamos de decidir que le vamos a poner doble de galleta. Y al terminar esta capa guardaremos en la nevera durante mínimo 4 o 5 horas. Lo podéis dejar incluso de un día para otro. Para el chocolate de cobertura vamos a coger un cazo, vamos a poner 2 o 3 dedos de agua y lo vamos a llevar a ebullición. Y vamos a hacer al baño maría nuestro chocolate. Ponemos una nuez de mantequilla y le vamos a añadir un poquito de nata, muy poquita, solamente para que el chocolate luego no se apelma y lo vamos a ir removiendo continuamente. Queremos que está cuando tenga más o menos esta consistencia. Ya sabéis que lo podéis aclarar también con un poquito de leche, si lo queréis un poquito más claro, más chocolate con leche o dejarlo puro como estaba. Hemos sacado nuestra tarta de la nevera, lleva toda la noche y ya se ha debido compactar todo y vamos a desmoldarla. Es el momento clave para nuestra tarta. Ya vemos cómo se va despegando, queda un poquito ahí en el medio y aquí tenemos la tarta desmoldada. Fijaos cómo se nota bien la base, que pusimos doble galleta, el flan de chocolate, el flan normal y vamos a ir echando nuestra ganache de chocolate. ¡Qué maravilla! ¡Guau! Vamos a ir ahora estirándola un poquito, ayudándonos de una lengua y vemos cómo cae por los lados. ¡Exquisita! Y aquí tenemos nuestra tarta terminada. Vamos a cortar un trocito para que veáis el interior. ¡Oh, qué esponjosa está! Y aquí tenéis el corte. Fijaos cómo está la base de doble galleta que hicimos, el flan de chocolate, la galleta, el flan normal y la capa de chocolate. ¡Exquisita!